Lloré por una mujer El pasado arrancó mi corazón Tanto cariño, tanta dulzura Y al final la ingrata me traicionó En esta vida todo en falsedad Solo se habla de revolución Por eso yo lloré y lloré Y en la otra vida quizá reiré Pero por eso yo lloré y lloré Y en la otra vida quizá reiré Lloré, lloré, lloré Que yo lloré cosita buena Lloré, 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 lloré Que acordándome de lo que decía Voy a reír, voy a reír en la otra vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mesnaí Mi vida Fiore Lloré, lloré, lloré Lloré, lloré, lloré Lloré, lloré Vengo a llorando, vengo a la santo 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 Ven y llora tú ahora, ven y llora, llora tú, llora tú mujer ¡Gracias!